Con una inundación bastante considerable se encontraron algunos conductores que durante la mañana de este lunes circulaban por calle Arturo Merino Benítez en cercanías de la Universidad de Magallanes. La abundante agua se acumuló en las calles y avanzaba hasta el sector de la costanera, generando más de algún problema para algunos vehículos en principal características de poca altura. A raíz de lo anterior se contactaron con Aguas Magallanes pudiendo detectar la rotura de una matriz de agua, iniciándose los trabajos por parte de las cuadrillas de emergencia mientras los vehículos intentaban esquivar la inundación incluso circulando por la vereda. Afortunadamente no se registraron daños en inmuebles considerando que el agua no alcanzó a ingresar a los terrenos de los vecinos que habitan el sector ni tampoco en la propia Universidad de Magallanes. Cerca de las 15 horas este problema fue subsanado señalando que fueron algunos hogares los que se vieron afectados por el corte de suministro restableciéndolo en su totalidad ya para la tarde del propio lunes.